A ver, las dos de la mañana, mirad. Las dos de la mañana y mirad esto, por favor. Tú te quejes, normal. Mira, cinta, ¿eh? Mira, lo voy a sacar de la tele, ¿eh? Para que vean que eres muy mala, ¿eh? Voy a llamar al hermano mayor. Mira, 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 no se gira. Pasando de mi vida. ¡Eh! Mira, mira, me bailas. Voy a llamar al hermano mayor, ¿eh? ¿Cómo no te duermas? ¡Ay, ay! Mira, mira. A ver, haz eso de... ¡Sí! A ver. ¿Me das un moa que me voy? ¿Me das un moa? Mira, mira, se gira. Para que no la grabe. Pero miel. Miel. Señora Mary. Adiós. Adiós. Que veo que no me quieres. Ahora. ¿Me quieres? Sí, a tu cuna. ¿A la otra? ¿A la otra? ¿Te pego? Una hostia. ¿Eh? ¿Qué es esto? A las dos de la mañana. Bendito sea. ¡Hala! Buenas noches.